...con la licenciada Leticia Angélica García Otamendi, actualmente es directora general adjunta de normatividad y gestión de recursos humanos en formación de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud e imparte la Cátedra de Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a inicio de su sesión, llamada revocación de los lineamientos en materia de control sanitario de cannabis y derivados de la misma. Gracias. Bueno, después de la espléndida conferencia del doctor Calisto, pues vamos a entrar en un tema regulatorio, solamente para aclarar que mi cargo es, estoy encargada de la Coordinación General Jurídica de COFEPRIS. Entonces, empezamos. Hubo un cambio en la presentación. Actualmente, el tema de cannabis es uno de los temas que encontramos pláticas en las redes sociales, si gente que está en pro de la cannabis o en contra. Y al comisionado, quien les manda y les agradece la invitación, el doctor Novello, le parecía importante, y más que estamos en una comunidad académica, hacer algunas aclaraciones respecto de qué sí está permitido en la legislación sanitaria y qué no. Porque hace dos semanas se presentó o se hizo del conocimiento la revocación de estos lineamientos y empezaron a través de varios medios a decir que la COFEPRIS iba a impedir que los enfermos que tenían medicamentos que tenían medicamentos que tenían medicamentos con cannabis pudieran acceder a ellos o que se iba a prohibir y que era un retroceso. No. El punto importante es hablar sobre la regulación. ¿Qué es lo que está permitido en la Ley General de Salud? Porque la Ley General de Salud nos da un marco en el cual le dice a las instituciones qué hacer y qué no hacer en esta materia. Entonces, es por ello el cambio de ponente y el cambio de tema que era de estupefacientes y psicotrópicos. ¿Sí? Empecemos por esta. En 2017 se publica un decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud y al Código Penal. Se reformaron en sí los artículos 237, párrafo primero, 241, las fracciones 1, 2, 4 y 2, 90, se adicionaron el 235 bis y un segundo párrafo a la fracción quinta del artículo 245. En el artículo 235 bis lo que se adiciona es que la Secretaría de Salud tenía que intensificar campañas de prevención, tanto a adolescentes jóvenes en materia de farmacodependencia, así también diseñar políticas públicas y regular la investigación científica y la producción nacional. Y en el 245 se hicieron algunas adicionales respecto al uso de THC en derivados de cannabis hasta con un 1% y de ahí se tenía que regular el uso, la cosecha, la siembra, el cultivo y el uso comercial. Y se adicionó también un último párrafo al artículo 198 del Código Penal. Es decir, este es nuestro marco jurídico en el que se deberían de realizar acciones de armonización. Pero no solamente era lo que se adicionaba, ustedes entenderán que hay artículos transitorios, que esos artículos son transitorios porque se tienen que desarrollar en un cierto tiempo y cuando se cumple ese tiempo esos artículos transitorios dejan de existir. Uno de ellos era que la Secretaría de Salud en 2017 tenía 180 días para armonizar la normatividad exigente en esta materia. Esto quiere decir que tenía que revisar sus reglamentos, qué normas existían para regular el uso. Por otra parte, es importante destacar que en el segundo dice que se reforzarán los programas y acciones en materia de prevención, prevención, tratamiento, rehabilitación, reinserción social y control de consumo de cannabis activa indica americana o marihuana y sus derivados para niñas, niños y adolescentes, así como el tratamiento de las personas con adicción a dichos narcóticos. Por otra parte, decía que el Consejo de Salubridad General, a partir de los resultados de la investigación nacional, deberá conocer, esto es muy importante, deberá conocer el valor terapéutico o medicinal que lleve la producción de los fármacos que se deriven de la cannabis activa indica americana o marihuana y sus derivados para garantizar la salud de los pacientes. Y otro punto transitorio, otro artículo transitorio, era los 180 días a partir de la entrada en vigor para armonizar los reglamentos y normatividad en el uso terapéutico, en el uso terapéutico de los siguientes isómeros y los enuncia y sus valores de más. En el primero decía que ese decreto entraba en vigencia al día siguiente de su publicación, es decir, que teníamos por un lado los artículos que fueron reformados y los artículos que fueron adicionados. Y por otra parte, estas obligaciones que se tenían que cumplir, ¿para qué? Para actualizar la normatividad y sobre todo para regular el uso de la cannabis y derivados en materia científica y medicinal. Entonces, encontramos que, lo voy a dejar aquí, que el 30 de octubre del año pasado se expidieron unos lineamientos que regulaban o que trataban de dar vida a lo que el legislador, el Congreso, estableció en la reforma a la Ley General de Salud. Unos lineamientos para el uso de la cannabis y al analizarlos, ¿por qué? Porque por un lado, en el mes de diciembre, noviembre, se dieron aproximadamente 62 documentos en los que se autorizaba. Bueno, digo documentos porque cuando se hace el análisis jurídico de lo que se encuentra en un documento y vemos que excede lo que mandata una reforma a una ley general, si es contrario, en materia administrativa es un acto jurídico inexistente, es decir, sobrepasa lo que nos están mandatando en una reforma. Entonces, en estos lineamientos no solamente se regulaba el uso medicinal y científico, se regulaba o se trataba de regular el uso comercial. Este era el objeto de los lineamientos, establecer los criterios que la autoridad sanitaria utilizaría para resolver las solicitudes de autorización en materia de control sanitario de la cannabis y sus derivados. En el análisis jurídico, para que una norma y para que una disposición jurídica surta efectos a terceros y en la creación de normas, lleva todo a un proceso, no solamente es que se expida. La ley federal del procedimiento administrativo dice que tiene que ser expedido por una autoridad que tenga en sus atribuciones ese objeto para que sea válido. En este caso sí fue expedido por una autoridad que en ese momento tenía las funciones y las atribuciones. Sin embargo, vamos a ver que el objeto de estos lineamientos regulaba el uso comercial, lo cual desfasa del marco jurídico que describía, que establecía la reforma del 2017 a la Ley General de Salud. Encontramos también que en materia de importación contravenían directamente a la Ley de Impuestos Generales de importación y de exportación, pretendían autorizar importaciones de mercancías cuando los aranceles de estas mercancías que se pretendían importar no estaban o estaban prohibidas en esta ley, en la Ligia. Independientemente de que se hubieran dado, no se podían porque no existían tarifas arancelarias. Por otra parte, encontramos que la publicación de los lineamientos no solamente basta con que lo emita la autoridad que tiene las facultades. La Ley Federal del Procedimiento Administrativo establece que deben ser publicados en el diario oficial de la federación. ¿Para qué? Para que surta efectos a terceros. Es decir, si solamente se publican y se publican, aunque los medios electrónicos como el internet, las redes sociales, ahora no es lo más común tanto para darle difusión. Entonces, si se publica ahí, ¿reuniría este principio? No, porque tenía que estar publicado en el diario oficial de la federación. Entonces, tenemos ya como un primer punto que excede el objeto de la reforma, que a pesar de haber sido emitido por una autoridad competente, también excede lo que otras leyes de carácter general o federal tiene prohibido. Y si está prohibido, no está permitido. Por otra parte, para poder expedir una norma, una ley, hay un proceso que se establece y que es el… Toda autoridad para la emisión de las normas tiene que observar la Ley General de Mejora Regulatoria. Se tiene que hacer un análisis de impacto regulatorio, se tiene que subir a CONAMER, que es la institución a la cual se inicia este proceso de análisis regulatorio y da la liberación para poderlo publicar en el diario oficial. Entonces, ante todas estas carencias jurídicas que tenían estos documentos, por ende, estos documentos al hacer el análisis jurídico… ¿Por qué? Porque a la fecha se tenían… A la fecha en que fueron revocados estos lineamientos, fueron revocados el 26 de marzo de 2019, se tenían más de 200 solicitudes de autorizaciones y no de uso medicinal ni científico, sino son solicitudes que se tendrán que resolver conforme a la normatividad vigente. Es decir, si no existen lineamientos y si no está armonizado lo que son los reglamentos, como puede ser el reglamento de insumos a la salud, el reglamento de control de bienes y servicios, los particulares no saben cómo van a poder acceder para esto. Y si recordamos lo que nos decían los artículos transitorios, ¿qué era lo que se requería? Hacer una investigación de carácter nacional, ¿para qué saber qué tipo de enfermedades podrían verse beneficiadas con la cannabis? ¿Y para qué más? Si decíamos que en un artículo 235bis que se incluye, le da la facultad a la Secretaría de Salud de regular la producción y la investigación de fármacos y medicamentos para el uso exclusivo medicinal. Entonces, por eso el 25 de marzo se publica este oficio en el que se hacen las consideraciones necesarias y los puntos resolutivos son, se revoca los lineamientos en materia de control que fueron publicados el 30 de octubre del 2018, se instruye a la Coordinación General Jurídica y a las unidades administrativas de COFEPRIS para la debida armonización. Ahí, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver todo el marco. Hay que recordar que COFEPRIS tiene cuatro funciones que le otorga la Ley General de Salud. Una es efectivamente la regulación, otra es el fomento sanitario, la operación y vigilancia y la autorización. En el ámbito de regulación, de acuerdo con las facultades que tiene esta comisión y en las cuatro atribuciones que he mencionado, tiene que hacerse una armonización en estos cuatro ámbitos para poder cumplir con el mandato de la reforma a la Ley General de Salud, que es para fines médicos y científicos. No tiene que ver con alguna otra cuestión que en este momento la sociedad impulsa desde el ámbito comercial. Si no, nosotros como Secretaría de Salud, como un organismo desconcentrado de ella, que es la comisión, debemos realizar esos estudios y esas investigaciones para saber en qué enfermedades y también llevarlas al seno del Consejo de Salubridad General, que es uno de los máximos órganos en los cuales se determina la inclusión de nuevos medicamentos y la regulación también, entre otras cuestiones, de lo que son los cuadros básicos, de los dispositivos, etcétera. Entonces, también se instruye que las autorizaciones, las supuestas autorizaciones que fueron emitidas, se determine su validez. Si fueron emitidas, excediéndose de lo que estaba permitido, en ese análisis se está en este momento, y los asuntos que hayan ingresado desde diciembre a la fecha se resolverán conforme al marco jurídico vigente. ¿Qué resolvió la Corte? Porque también traemos otro tema, que las resoluciones de la Corte no solamente es lo que está en la legislación, la Corte, dependiendo de los juicios de amparo que promueven los particulares, hacen pronunciamientos, hacen resoluciones, y si hay cinco resoluciones, en el mismo sentido se conforman en un criterio jurisprudencial. Por un lado, tenemos que estos artículos que han sido resueltos para casos aislados, y que son similares en la resolución, tenemos que declaran inconstitucionales a estos artículos, al 235, 237, 245, 47 y 248 de la Ley General de Salud. ¿Qué va a pasar en este momento? El Poder Legislativo tiene hasta el mes de octubre para pronunciarse a través de la regulación, o de la emisión de alguna iniciativa, de una ley, perdón, sobre estos preceptos de la Suprema Corte de Justicia. Por otro lado, ¿qué resolvió la Corte en estas cinco resoluciones? Autorización, el uso del consumo personal de marihuana con fines lúdicos y recreativos, sólo para quien tramita un juicio de amparo. La COFEPRIS debe determinar los lineamientos y modalidades para otorgar los permisos. ¿Qué nos resolvió? Está muy claro. No autorizó la comercialización, suministro, enajenación, distribución de cannabis. No autorizó el consumo de otros estupefacientes y psicotrópicos. La Corte tampoco se pronunció sobre la despenalización de la marihuana. Entonces, ¿cuál es el marco jurídico existente en este momento? El de la primera lámina en materia de salud sería lo que reguló el decreto de 2017. ¿Cómo se traduce a lo que actualmente regula y atiende COFEPRIS en el ámbito de sus funciones? La ley de salud establece en sus artículos 234 y 245, lo que se entienden como estupefacientes y psicotrópicos. Y aquí tenemos en medicamentos controlados, productos terminados, venta o suministro al público, la fracción 1. Dice la receta médica especial, la cantidad máxima prescrita que debe de ajustarse. Tiene que existir una receta médica y con la cantidad y con todas las formalidades que debe tener una receta médica. Surtir máximo dos presentaciones del mismo producto y se retiene la receta médica vía ordinaria y la receta médica ordinaria hasta tres veces, 180. También tenemos regulado lo que es la importación y la exportación. Pero sin embargo, actualmente, como lo comentábamos, el marco regulatorio de la cannabis para uso medicinal y científico nos lo da este acuerdo. Lo que sucederá después de aquí a octubre, eso está en manos o está en manos del Congreso de la Unión, entiéndase, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Sí, hay tres iniciativas en el Congreso y deberán pronunciarse respecto de los resolutivos de la Corte. Muchísimas gracias. 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 Gracias.